capítulo 14 de iratus y bueno no perdamos más tiempo vamos directo a nuestro destino sea a morir o sea a intentar llegar con los jefes finales verdad ya sabes este tipo es una molestia este tipo de una poción me anda deleteando a un solo personaje entonces está complicado a cualquiera la verdad no va a ser posible bajar a este todavía bajemos a este fuera yo soy el que va a recibir el impacto así que cúbrete ah le acaba de dar le acaba de dar defensa ahí está tu defensa no tengo suficiente redireccionado bien le quitamos tres golpes de defensa de ay carajo tiene media vida el esqueleto necesito críticos pero por parte de quién quién me dará esos críticos se están protegiendo bastante qué asco ya no tienes defensa verdad está en posición de alerta no nadie está en posición de alerta bien no me esperaba eso pero bueno y sigue vivo cuánto 25 y esta quita 39 le quite uno de bloqueo con la trampa a ese infeliz destroza gacho recuperamos un poquito de vida es muy duro pues que tiene armadura tu absurda regeneración no te va a servir de nada bien lo conseguimos ganamos pero la verdad estamos muy ahí o sea créeme que yo creo que vamos a morir antes antes de llegar con el jefe final utilicemos destilación un poco de ectoplasma corazones y un cráneo punto a iratus o punto a esbirros creo que da igual punto a esbirros vamos a ponernos uff otro grupo de monjes no 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 lo voy a soportar mira acá tenemos un grupo mezclado pero este de monjes fue el que nos destrozó en la partida en la partida pasada podría ponerme este ítem el martillo no tú no a ti te voy a reciclar hay un martillo este precisamente al comenzar todos los enemigos sufren un menos uno al bloqueo y un menos uno a la protección acuérdate que estos monjes traen doble protección física ya con esto les quitaríamos uno pero aún así les restaría otro más podría utilizar un hechizo en área para dejarlo sin protección pero aún así me arriesgo a que me aniquilen creo que me voy a quedar así vamos a tomar el camino largo o sea el de la derecha otro tipo aquí pero por lo menos es uno no se compara falle no puede ser volví a fallar maldito ¿redireccionas hacia ti? no objetivo no válido no puedo tirar hechizos ahorita tampoco maldito afortunado no lo puedo llegar hasta acá el siguiente turno es del hombre lobo ah perfecto ahora con esto ay no 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 ¿cuánto de evasión tiene este sujeto? ah y los dos los dos turnos que tenía los dos se fueron al demonio y el tercero lo falló pues ¿qué está pasando aquí? fallar no pues voy a morir intentando matar al último tipo voy a morir fíjate ya cómo me tienen ¿cuántos malditos turnos desperdicié? intentando bajar a ese tipo wow no me esperé esto ¿tú ya estás potenciado? no vamos a proteger a este increíble vamos a meterle una poción al esqueleto ¿cómo? ¿por qué me atacó de esa manera? posición de alerta cada vez que un esbirro se mueve lo ataca entiendo no me había fijado no me había fijado no me había fijado Eliminamos la posición De alerta Me dan tres piezas Carne, ectoplasma y trapos Carne, ectoplasma y trapos ¿Verdad? Carne, ectoplasma, trapos Trapos, dije Compramos la sombra Y compramos Más iniciativa Cambiemos la skin ¿Cuántos puntos tienen ustedes? Seis tristes puntos ¿Tú? Dieciocho Bueno, esto es algo, pero Estoy en la misma maldita encrucijada O sea, no sé a dónde Destinarle los puntos, el esqueleto la única función Que cumple es la de ser tanque De ahí en más no tiene ninguna otra función No hace daño No es ideal Darle daño por terror al esqueleto Tampoco Vamos a subir la habilidad de esquiva Aquí a la vampira A lo mejor y funciona A ver ¿Qué otro ítem te serviría? No, es que Los ataques del esbirro Otorgan e iratus Una cantidad de ira equivalente Podría ponerme una de las que Cuando me era un aliado El esbirro recibe 24 y 24 Tal vez Vamos a ponernos esta Solo por ponerme algo Ah, genial Una tumba ¿Qué me das? Uf Esta Quiero la abominación Y te voy a dejar en el coliseo ¿Qué me pides para mejorarla? Un decapitador Decapitador, decapitador Y te quedas aquí Para que sigas ganando experiencia Entre batallas La última pelea Antes del jefe A ver qué tal nos va Tenemos un poco de todo A ver, vamos a ver ¿Qué ítem me serviría Contra todos ellos? Cuando un esbirro muere Todos los aliados Recuperan un 75% de vigor Este Me lo voy a poner Me lo voy a poner En caso de que alguno muera Simplemente que recuperemos Vigor al 100 Muy bien Recuerda que este hace daño En área a todos Este no estaría mal Matarlo Mientras no se mueva del lugar Ahí lo podemos bajar ¿Tienes armadura? Sí Ah, qué enfadoso vas a ser Compañero Posición de alerta Hay que cancelársela Ya sabes que es bien enfadoso Con ella Ah, si lo ataco Me va a reflejar el golpe Mejor me espero Y potencio Mover La Dampira la pasó al frente Maldito Enseguida tengo que usar Esto Probablemente muera la Dampira Y justamente le toca a él En el siguiente turno Va a matar a la Dampira Definitivamente Increíble Se quedó 8 puntos de vida Qué desperdicio de habilidades A ver, le va uno de estos 3 primero Vamos a bajar al espadachín Alguien quiere pensar en la Dampira Por favor A ver, creo que voy a usar el ataque del escudo Con el esqueleto Para que se posicione por delante de la Dampira Mientras podemos esperar Necesito un crítico criticoso Maldita sea No me va a dejar, ¿verdad? Claro, tengo un crítico garantizado Pero de nada me sirve Pasemos al turno ¿Tienes armadura? No, no tienes Perfecto Y aún así me la mató Dios No me dejaron usar una poción No me dejaron usar una poción Ay, bony weather Incoming Fíjate, justamente antes de la batalla final Pierdo a dos Me dieron un logro Carne de cañón A ver, ¿de qué es ese logro? ¿De qué es ese logro? ¿De qué es ese logro? Pierde 50 esbirros en combate Ese es el logro A ver, vamos a intentar crear a la Dampira otra vez Esqueleto Es que ve la diferencia tan abismal Nivel 59 Y el lobo es nivel 71 Eso sí que es una diferencia abismal Pero la abominación es nivel 67 Lo malo es que la abominación no va a ser tan tanque Como lo podría llegar a ser el esqueleto La abominación no tiene tanta armadura Como la tiene el esqueleto Sí tiene habilidades más interesantes como esta Que dice Intimida a todos los enemigos E infunde valor a todos tus aliados Duración dos turnos A ver, si me muevo para acá Intimida Todos los esbirros sufren un menos dos a la iniciativa Entonces es para acá Todos los enemigos sufren menos tres a la iniciativa Un menos nueve a la esquiva Y un menos doce a la precisión Y por el contrario Todos tus aliados obtienen más dos a la iniciativa Más seis a la esquiva Y más nueve a la precisión Entonces este tiene habilidades así como de apoyo Y además última idea de este Es que puedes succionar enemigos de una Pero hay que disminuirles totalmente la cordura O al menos un 70% de cordura Es destruye inmediatamente al enemigo Si después de sufrir este ataque Le queda menos del 20% de su cordura Entonces ahí lo tiene Si le queda 20% menos de su cordura Lo puede absorber de una Aunque tenga toda la vida Si le queda 20% de cordura Es comida Pero yo no tengo Esbirros que afecten a la cordura del enemigo Soy puro daño físico Por lo tanto la abominación No queda bien con este equipo Simplemente me la puse Para intentar sustituir un poco Pero es que aún así son Acabamos de tener una enorme pérdida Justamente antes de iniciar la pelea final Pues ya ni modo Solamente tengo cerebros nivel 50 Y 59 A ver destilación Vamos por ectoplasma Vamos por Por un corazón No bueno da igual Un cráneo Un cráneo Y esto Ya está No le he puesto partes de nada Porque bueno No creo que sirva de algo Mira vamos a ponerme partes de De esto Aunque te digo No creo que sirva de nada Una verde Y el arma A ver ¿Tú llevas armas? Sí Vamos a ponerle a ti la morada Corazón azul Sangre Azul también Carne Morada Es que ya no me sirve esto ¿Por qué? Porque Pues que me puedo subir Ah mira Me da para Uno de estos Pero opto por precisión Otros cuatro puntos Que me cobra Bien Y en 16 Me voy a poner magia Sí Un escudo mágico Acá Nos maxeamos la vida Y voy a ponerme ataque Por ponerme algo Armas Pues la verdad Nos ponemos estas verdes Ya que Y de ítem Para la pelea final Vamos a ponernos el librito Que nos va a estar dando 30 de ira En cada ronda del combate Va a ser muy valiosa Pues vamos a ver Qué pasa gente Porque ahora sí Esta es la batalla final Con esbirros nivel 59 71 Al sufrir daño Lesbiro obtiene un más Cuatro a la esquiva Es que la verdad Todo es horrible Vamos por estas Ah se me olvidó algo Las pociones Vamos a hacer Pociones de vida Ahí está Y ahora sí Seleccionamos al equipo Mínimo llegamos Al jefe final Ya eso es de aplaudir El ejército De los héroes retornados Derrotado Y aniquilado Ha quedado ya Tras el archinigromante Y su horda inerte Y la victoria Está ya tan cerca Que casi puede saborearse Pero como tan a menudo ocurre Ante él Se ha presentado Un último obstáculo Un obstáculo Que le es muy conocido Cuatro rostros Cuatro guerreros Que portan armas Que ahora blanden Ante él Forjadas Y templadas Con su derrota Como único objetivo Los cuatro Aclamados héroes De entonces Que han venido Para enfrentarse A su viejo enemigo Una vez más Hoy la historia Se repetirá Pero el resultado Aún está por verse Ha llegado la hora De una brutal venganza Y después Incluso esos héroes Lo llamarán señor Bueno No estemos tan seguros Mira nada más La arquera va primero Vamos a leer todo esto Nunca escapa Comparte el vigor Y la cordura Con los demás héroes Actúa dos veces Por turno O sea que vamos a tener Ocho ataques Por turno Porque cada uno Actúa dos veces Actúa dos veces Por turno Cada vez que un esbirro Ataque a este personaje Sufrirá un 50% De daño físico Y se interrumpirán Todas sus alertas Por acá tenemos Actúa dos veces Por turno Cada vez que su ataque Falle Aumenta en un 10% La precisión De todos los héroes Y en un 5% El daño que causan Ambos efectos Duran hasta el final Del combate O sea cada vez que Este maldito enano Falle Todos Ganan 10 de precisión Y 5% De daño de ataque Por lo tanto Mientras más se alargue El combate Más one shoteable Me voy a volver La arquera Actúa dos veces Por turno No tiene en cuenta Ni la armadura Ni la armadura mágica Y aparte Causa un 40% De daño A todos los esbirros Cada vez que Iratus Lanza un hechizo Su madre Por este lado No tiene en cuenta La protección Ningún escudo Mágico A únicamente mágico Causa un 50% Cada vez que Un esbirro se mueve Uy Pues mira nada más Primero que nada Tenía un hechizo ¿Verdad? Un hechizo Que es como Meteoritos de fuego Que cae Y puede incinerar A todos Provocándoles combustión Pero como tienen Daño mágico Bueno Tienen escudos mágicos No creo que le pueda Pegar de lleno Dicho Dicho hechizo Y es bastante costoso 62 de maná No me conviene Sé que esta me va a atacar En cuanto utilice un hechizo Pero es que necesito Potenciar al hombre lobo Lo sabía Empecemos Vaya Me atacó Porque lo ataque Absorbido Por armadura mágica Potenciación No hay que comer ansias Fortaleza Fortaleza Que bueno Daño físico Bloqueado No sé Por qué atacaste Ah sí Ataca dos veces Por turno Perfecto Quiero atacar Al enano Pero tú De rediriges Ataques No Por enano Ya le quitamos La armadura En teoría No puede atacar Pero si ataco Ahorita El esqueleto Necesita adelantarse Una posición No Al hombre lobo No No vuelvas Ya van dos veces Que falla 20% De precisión Se están yendo Contra uno Ni le hice nada Y me Por favor ¿Qué es esto? ¿Alguna vez me van a dejar Atacar? No hay que perder tiempo Juramos a la Dampira No tienes armadura Me gustaría usar otro hechizo Pero es que esta Me va a atacar Cada vez que irá Tu acción Y un hechizo Crítico No puede ser Tienes que moverte De ahí Ataca cada vez Que un esbirro Se mueve Dame otro turno Otro turno Perfecto Vamos a ver Quiero proteger Al hombre lobo Enseguida Vamos a volarle Las defensas A esta En caso De que cambie De lugar Por eso lo hice Atacar dos veces Por turno No me la mates Por favor Bien Bien Absorbido Excelente Todos ataquen Al esqueleto Dos veces por turno Ya cumplió Su madre Debilidades quitadas Se devolvió La armadura Efectivamente Le ha devolvido La armadura Le ha devuelto La armadura No le va a pegar Tan duro Como esperaba Podría usar esto Pero no A ver Mejor utiliza Una poción ¿Con quien? La empira Uff Lo bloqueo Maldito Este ha activado Una habilidad Posición de alerta Gran defensor Todo me lo va a redigir Hacia él Necesito mover De aquí A mi hombre Lobo Wow Increíble No maten a la Dampira Crítico Crítico Uff Pobrecito hombre lobo Dios Él es mi daño Adiós Justamente estaba preparándose Para lanzar un crítico Combustión A ver 10 a la precisión Voy a intentarlo A ver si funciona Fortalezas eliminadas ¿Te das cuenta Que apenas Les he bajado Mil puntos De vida Tienen Cuatro mil De vida Apenas Les he bajado Mil Wow Increíble Y otra vez Recuperaron Sus Malditos Escudos Fuera defensa El tanque Es un enfadoso Sin el hombre lobo Nuestras posibilidades A ganar Son nulas Gente Sin el hombre lobo No puedo usar Pociones Sí Estamos todos Contra el esqueleto Un enfadoso Un enfado Pues ahí quedó Perdimos la batalla Se preguntarán Se preguntarán ¿Qué es lo que procede Una vez que pierdes La batalla Si tienes Los recursos Puedes crear Otro equipo más Si tienes Los recursos Yo aunque Tengo partes Ya la verdad No tengo nada Que me sirva Contra esas monstruosidades Todavía quedan Dos cerebros Nivel 59 Podríamos poner Una abominación Aquí Otros dos compañeros Nivel 59 Y el otro Que sea un nivel 48 Ya no tendríamos Partes para potenciarlos Porque prácticamente Ya no tengo Entonces hasta aquí Terminaríamos Con la serie De Hira Tus gente Probablemente Nos hizo un poco De Un poco en falta Algo de daño De terror Quizá una Banshee Nos habría vendido bien Quizá una Spectro Probablemente Una Un alma perdida Que esta se encarga De curar Mira ni siquiera Puedo crearla Hacemos esto Y tal vez Un hombre lobo Pudimos jugar mucho El hombre lobo Que fuera el daño Y a la vez El tanque O quizá poner Una abominación O quizá mover Un espectro así Con un hombre lobo La abominación Es el tanque Tenemos suficiente Daño por terror Con la Banshee Créeme que con la Banshee Hacemos mucho daño Ya ves que hay ciertos objetos Que benefician mucho Por ejemplo Hay una ramita Que parece una garra Que hace que la Banshee Provoque maldiciones O quizá un fantasma Sanguíneo En fin Las variedades Aquí ya pueden hacerse Pues dependiendo Los gustos Acuérdate que te dije Que tenía Una build Que se basa En aplicarle efectos A los enemigos Por ejemplo Si quieres aplicar efectos La abominación La Banshee Quedarían muy bien Para este equipo Podríamos hacer un equipo así Ya que el fantasma Sanguíneo Tiene esta habilidad Te lo dije en el primer capítulo Mientras más efectos negativos Tenga el rival Más duro le va a pegar esta habilidad La Banshee pega efecto negativo La abominación pega efecto negativo Y el alma perdida No pega efecto negativo Ya si quisieras poner Más efectos negativos Entonces podría ser Una momia Una momia Las momias créeme Que vienen increíbles Pueden limpiar efectos negativos A todos tus esbirros Al mismo tiempo Solo que si llevara este equipo El único que los estaría curando Sería el fantasma sanguíneo El fantasma sanguíneo Puede curar Entonces aquí hay variedad de equipo Una abominación Un fantasma sanguíneo Una Banshee Y una momia Habría sido interesante Probar distintos equipos ¿No lo crees? Distintos equipos Que hicieran justicia Poco a poco Terminaríamos A ver si ganamos Mira Pero bueno Bueno eso ya lo descubriremos A ver si llego con Iratus De nuevo con otra serie Más adelante Que sea en el mismo modo De dificultad Pero probando otro equipo Que o a la vez Trataríamos de tener Dos equipos Por si nos matan a uno Tenemos el otro Como secundario Ojalá te haya gustado Muchas gracias Por acompañar la serie Ya me contarás Que hubieras hecho tú En esta circunstancia final Si probablemente El equipo no era lo idóneo Quizá otros objetos Quizá otros hechizos Sin más que decir De nuevo te agradezco Y nos vemos Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!